Las plays, no te preocupes por las plays No te preocupes nunca por las plays Soy más letal que los virus de lares La gente pide que no pare y no pienso parar Son más feos que el Hades Me duelen las manos de tanto armar El vecino se compró un McLaren Estoy encerrado viviendo a rame Afu es practicando pa' no se regalen Guarda que pego más coco que falen ¿Qué? ¿Qué? Yeah Cuatro sustanias pa' hablar somescibles Más que asustar dan un cringe increíble Mientras su wife instala no se tiende ¿Qué? ¿Qué? Yo soy el trape en Twitter, uso tildes Desaparezco en un auto invisible Estás jugando por un feature con que haces Traemos otro porro Dibujé una sonrisa en mi cara, la suya la borro Quiero antitrármela, mal y dan follow ¿Pina socorro? Estoy ocupado, llamarme tu morro Pensando que extraño viajar en avión Suena más fuerte que un par del montón Están criticando lo raro que soy Voy guardar la receta bajo del colchón Mis temas más ricos les pongo sazón Gravé de callado en mi casa y ya está Con un poco de suerte se llega al millón Me pido un chofán especial camarón El porre más verde del lado que estoy Todavía no entienden lo bueno que soy Si me pongo las pilas no hay comparación Yeah Gui-u-ke Yeah Guacho sustan y abalazos me sirve Más que asustar dan un cringe increíble Ya está su waifu y tardándose Tinder Yo soy el trapo en Twitter, uso tildes Desaparezco en un auto invisible Siguen pidiéndole features a Kimmer Sigue pidiéndole features a Kimmer